Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Gómez y me dedico principalmente al estudio de la endometriosis. Se trata de una enfermedad que se desarrolla porque hay fragmentos de útero que crecen en los lugares que no les corresponde. De tal manera que las mujeres desarrollan infertilidad y especialmente mucho dolor, les duele bastante. Entonces en nuestro laboratorio lo que hacemos básicamente es tratar de desarrollar esa misma enfermedad en unos modelos animales, en unos ratoncitos y los monitorizamos día y noche para evaluar si los tratamientos que les estamos administrando son capaces de remitir el dolor y de revertir lo que es la infertilidad. Evidentemente nosotros ya elegimos los medicamentos de tal manera que la transferencia a la clínica sea bastante rápida. Así que nada, en eso estamos. A ver si tenemos suerte y somos capaces de desarrollar tratamientos contra la enfermedad.